Amigos y seguidores de Fiesta de Mi Pueblo, estamos con la señorita Dayana Tobar. Por supuesto, le acompañan los integrantes del Comité del Deporte de Ciudad Arce, ¿verdad? Y sabemos pues que ahorita hay mucha algarabía, mucha alegría por la participación de ella. Dayana, pues nuevamente le deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Y sabemos pues que el domingo 24 usted presentará en forma versátil y magistral su persona. Ahí en el escenario de lo que es la gala final para la elección de la reina del Distrito de Ciudad Arce. Éxitos y bendiciones. Amigos y seguidores de Fiesta de Mi Pueblo, en este grato desfile de presentación de candidatas me he encontrado a esta bella señorita que engalana siempre los desfiles donde participa la Geriel International Band y también tiene ese talento de ser una joven cantante juvenil, la señorita Darlene Barrera que nos va a deleitar recordando pues a esa gran cantante española Rocío Durcal con esta canción tan famosa, Costumbres. Le voy a contar un poco del coro de Costumbres de Rocío Durcal. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, sé que volverás. Gracias. Hola, les saluda a Isla y Cárcamo representando dubiosamente a mi querido canto en Santa Lucía y los quiero invitar para el día domingo a que vengan a disfrutar del evento tan hermoso que habrá a las 7 de la noche de nuestro distrito de Ciudad Arce, coronando a la reina. Y buenas tardes, les invitamos para este domingo 24 de noviembre a la elección y coronación de las fiestas patronales de Ciudad Arce. Están todos bienvenidos. Amigos y seguidores de Fiesta de mi Pueblo, hemos encontrado a estas bellas señoritas que siempre engalanan los desfiles. Estamos hablando de las cachiporras de Geriel International Bank. Y acompañan pues a su compañera, la señorita Astrid Tobar. Así que muchos éxitos, muchas bendiciones, un abrazo a cada uno de los integrantes de la Geriel International Bank y por supuesto un saludo a ese gran maestro de ellas, Carlos Amílcar Peñate. ¡Adiós! Y aquí está pues esta bella señorita que engalana siempre los desfiles donde Geriel International Bank participa. Así que un saludo para Astrid que en este día encabeza este desfile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!